La actriz Maritza Rodríguez reveló en las últimas horas una noticia que la tiene totalmente devastada por la pérdida de uno de sus familiares. La actriz compartió que su prima, Claudia Patricia Rodríguez, perdió la vida a mano de unas personas que la iban a asaltar en la ciudad de Barranquilla. La prima de Maritza Rodríguez salió desde muy temprano en la mañana para el colegio de sus hijos y en eso unas personas se acercaron para quitarle sus pertenencias y al tratar de impedir este robo le propinaron lesiones que la dejaron en muy mal estado. La prima de la actriz fue llevada a una clínica donde perdió la vida luego de permanecer por varias horas. En redes sociales Maritza Rodríguez le dedicaba unas emotivas palabras. Gracias por todo lo vivido, mi prima del alma. Solo Dios sabe cómo, cuándo y dónde uno llega a este mundo y de la misma forma cuando uno se va, así que el mérito de haber sido tu prima en este viaje de vida fue un mérito grande. El compartir el amor incondicional y tu risa fue el mejor aprendizaje que nos diste. Te amo y llevaré siempre en mi corazón. Según comentaron las autoridades, la persona que pretendía quedarse con las pertenencias de esta mujer huyó del lugar y más adelante obligó a una persona que lo transportara para dejarlo en otra ciudad. La policía se trasladó hasta el sitio donde dejaron a este hombre y ya se tienen algunos indicios sobre quién pudo haber causado esta triste situación. Esta noticia fue un duro golpe para la actriz Maritza Rodríguez, quien vivió muchos años al lado de su prima Claudia Patricia Rodríguez cuando estaban muy pequeñas. ¿Qué palabras tendrías en este momento para la actriz? Déjanos tus comentarios. Desde actualidades de hoy enviamos nuestras condolencias a toda su familia.